Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. El mundo del espectáculo turco ha sido sacudido por una verdadera bomba de amor que nadie vio venir. Tuva Buyukustun, la reina indiscutible de las telenovelas y una de las actrices más queridas de Turquía, ha hecho algo que ha dejado a todos con la boca abierta, ha presentado públicamente a su nuevo novio, y las reacciones no se han hecho esperar. Tras su sonada ruptura con el famoso actor y director Onur Shilak, con quien comparte dos hermosas hijas, el corazón de Tuva había permanecido bajo llave durante bastante tiempo. Si bien se había especulado sobre algunos posibles romances, ninguno parecía consolidarse lo suficiente como para hacer una aparición pública, hasta ahora. El nombre de su nuevo amor ha sido un secreto celosamente guardado, pero tras meses de rumores y fotografías borrosas captadas por los paparazzi, finalmente se ha revelado la identidad del hombre que ha conquistado el corazón de la actriz. Y vaya sorpresa que se han llevado sus fans. Según fuentes cercanas al círculo íntimo de Tuva Buyukustun, su nuevo novio no es otro que un joven empresario multimillonario, desconocido hasta hace poco en el mundo de la farándula, pero que ha ganado notoriedad tras convertirse en pareja de la famosa actriz. Kerem es su nombre, un magnate de la tecnología que ha revolucionado la industria con sus innovadoras startups en el campo de la inteligencia artificial. A pesar de que muchos esperaban que Tuva pudiera salir con algún famoso del mundo del cine o la música, nadie imaginó que la estrella cayera rendida ante los encantos de un empresario de perfil bajo pero con un futuro brillante. El romance entre Tuva y Kerem parece haber empezado de manera discreta hace unos seis meses, pero ha sido manejado con extremo cuidado para evitar cualquier filtración a la prensa. Se dice que la pareja se conoció en un evento benéfico, y desde entonces, comenzaron a tener citas en privado, lejos de los ojos curiosos de los medios. Sin embargo, como suele ocurrir con los grandes secretos, los paparazzi terminaron captando imágenes comprometedoras de la actriz y su nuevo amor durante unas románticas vacaciones en la costa del Egeo. La fotografía de Tuva y Kerem paseando de la mano bajo la luz del atardecer hizo estallar las redes sociales. Desde el momento en que se publicó la primera imagen de la pareja, las reacciones no se hicieron esperar. Mientras que algunos fanáticos expresaron su alegría por ver a Tuva finalmente feliz y enamorada, otros se mostraron más críticos, preguntándose quién era este misterioso hombre y si realmente era adecuado para una estrella del calibre de Buyukustun. En cuestión de horas, Kerem Demir pasó de ser un completo desconocido a convertirse en uno de los hombres más buscados en Google en Turquía, con millones de personas interesadas en saber más sobre él. Las redes sociales se llenaron de memes, debates y teorías sobre la nueva relación de Tuva. Muchos fans de la actriz incluso llegaron a formar equipos, dividiéndose entre quienes apoyaban el romance con Kerem y quienes esperaban que la actriz volviera a estar con algún es famoso o que se concentrara exclusivamente en su carrera. Los astags Tuva Kerem, Nuevo Amor Tuva y Sorpresa Tuva se volvieron rápidamente tendencia en Twitter, con miles de comentarios opinando sobre la inesperada noticia. Los más escépticos no han podido evitar levantar sospechas sobre el tiempo y las circunstancias que rodean esta nueva relación. Algunos sugieren que el romance de Tuva con Kerem podría ser una estrategia mediática para mantener su imagen en el ojo público, sobre todo considerando que la actriz se encuentra en un momento de transición en su carrera. Otros, sin embargo, aseguran que el amor entre ellos es genuino, y que la discreción con la que manejaron su noviazgo durante meses es prueba de que no buscan ningún tipo de publicidad. Lo que sí está claro es que la actriz ha sabido elegir a una pareja que no sólo la complementa en lo personal, sino también en lo profesional. Kerem Demir, a pesar de su bajo perfil mediático, es un hombre de éxito y gran inteligencia, lo que ha hecho que muchos piensen que ambos forman una pareja power co-play ideal, ella como una de las actrices más reconocidas de Turquía y él como un genio de los negocios y la tecnología. Estaremos presenciando el nacimiento de una de las parejas más icónicas de Turquía. Fuentes cercanas a la actriz aseguran que Tuva y Kerem ya han comenzado a hacer planes a futuro, aunque aún es temprano para hablar de matrimonio. Ambos están enfocados en sus carreras, pero eso no ha impedido que sueñen con un futuro juntos. Se dice que Tuva está encantada con la serenidad y la estabilidad que Kerem le ofrece, después de años de relaciones que no terminaron bien. Por otro lado, algunos amigos de la pareja han revelado que Kerem ha logrado conquistar no solo a Tuva, sino también a sus hijas, con quienes ha desarrollado una relación cercana y respetuosa. Esto, según los allegados, ha sido fundamental para que la actriz considere seriamente una vida a largo plazo con él. Como era de esperarse, la noticia del nuevo romance de Tuva no solo ha provocado reacciones en el público, sino también entre sus exparejas. Onur Saylat, su exesposo, fue visto recientemente en un evento en Estambul, donde fue abordado por periodistas que no dudaron en preguntarle su opinión sobre el nuevo romance de su exmujer. Con una sonrisa... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.